Si desean apoyarme recuerden usar el código RONIN en la tienda de Fortnite Muy buenas gente de YouTube, hoy vengo con un nuevo video que espero y les guste y lo apoyen En la descripción de este video y en la parte de arriba se encuentra mi Instagram por si desean hablar conmigo o seguirme Y sin nada más que añadir, empecemos Después de ese supuesto accidente que tuvieron con los reporteros todo regreso a la normalidad En eso llegó ese día donde la clase A iban a ir a un lugar, este lugar era algo especial Más gracia al de Esther Yagami o como lo conocían Izuku y sus hermanos como Ultron que mejoró esta zona Para que sea más duro de lo que parecía, haciéndolo mucho más realista estando en la UA Chicos hoy tendrán un entrenamiento de rescate donde se tendrá 5 profesores Yo, Aymi, telequinética, junto el maestro de la clase 1B y otra persona que veremos más adelante No serán lo únicos que irán, aún con su desinterés podría explica mejor que conllevara ese entrenamiento Dijo un peli negro con vendas en sus brazos buenos Esto conllevará de puros desastres, naufragios y otro tipo de problemas que lidiaran de aquí Esto será un día difícil Mina, ¿verdad? Kirishima No seas tonto este es el deber de un héroe, mis brazos están emocionados Tsuyu Por fin demostraré que soy más rápida en el agua Ribbit chicos aún no he terminando Dijo a Izawa que estaba aún con su drogadicción Digo su seriedad escuchen Bien ustedes pueden decir si quieren llevar sus trajes o no Pero es posiblemente alguno de los trajes límite sus habilidades El entrenamiento va a hacer fuera de las escuelas Si que iremos en autobús eso es todo preaprense Yéndose afuera todos se fueron Interesante se va a poner esto, hablo Pietro con ganas de ver que tan hábil puede ser Para ayudar a los demás demostraré que soy de ayuda Pensó Melissa con emoción y pensando que le ayudaría a algunos de sus inventos Que tenía guardados después de esto Todos se fueron a la zona donde estaba esperando dos autobuses Estos dos autobuses eran para la clase 1A Aunque también la clase 1B Donde las dos clases de héroes irían a la zona de rescate Si que todos vamos a ir Dijo Pietro mirando a todos los de la clase B Y mirando una peli naranja discutiendo con un rubio en la pelea de los dos chicos El chico gritó déjame demostraré a esa clase que somos los mejores Dijo un rubio que al saber que la clase A estaba Ahí quería demostrarles que aunque fueran del B No serían los segundones más por saber los rumores Que le dieron pelea al héroe dragón Jonathan te dije que no monoma Aparte no quieres que provoques problemas Dijo la chica peli naranja Esta se llamaba Kendo la jefa de su grupo Entonces serio el chico ya yéndose al autobús Es duro mantener a alguien como el verdad Dijo Izuku atrás de la chica En eso la chica dio un gran salto por la sorpresa O perdón por eso Dijo el peli verde no tienes que disculparte Ya calmada la chica pero miro al joven Tú por casualidad no eres el joven Yagami Hijo del Esther Yagami Curiosa la chica por los rumores Que desean sobre el hijo del científico Lester Si soy Izuku Yagami Dándole la mano a la chica Yo soy Itsuka Kendo Correspondiendo el gesto del chico Bueno como vi que eras la jefa de tu grupo Sonríe si tú igual jejeje Miro al chico viendo sus pequeñas heridas en su rostro Antes de preguntar de sus heridas Hablo a Izawa y Black Hey niños apúrense que ya nos vamos Dijeron los dos adultos Bueno luego hablamos Dijo Izuku ya yendo con su grupo Si está bien Hasta luego Yéndose al camión dentro de camión del 1 A Izuku se sentó al lado de Aiko Y anda que ellas dos se apegaban mucho a él Tomando sus dos manos Paso minutos donde la chica rana habló Disculpen chicos Yo tengo las características de decir las cosas directo Dijo la ranita mirando a Izuku Junto a los dos chicas Tengo duda de algunas cosas Entre ellas es cual es tu Kirk Y como perdiste el brazo Miro al chico curiosa Muchos se quedaron mirando a Izuku Con duda de la situación Aunque tres personas Ya sabían la respuesta de una de las respuestas Aunque uno quería saber sobre el Kirk del chico Aunque no era el únicas dudas Sobre el Kirk del chico Aizawa y telequinética También estaba pensando en eso Bueno es difícil de explicar sobre mi Kirk Suspira pero solo diré que tengo muchos Gracias a un poder Que desperté en mí hace tiempo Este sirve para copiar quirks Y llevar a su máximo esplendor Dijo tranquilo Muchos se sorprendieron por esos ¿Cómo es eso posible? Dijo una peli negra sorprendida Se supone que mínimo salen dos quirks de las personas Dijo una chica peli blanca Después de todo lo sabe por su hermano Shoto No lo sé Pero eso explicaría por qué salió tarde mi Kirk Dijo sin tanta importancia El chico Inko solo se quedó escuchando eso Pero se sorprendió por saber Que su hijo tiene más de un Kirk y griega ¿Tu brazo? Aún con duda la chica rana Bueno por unos asuntos personales Perdí mi brazo Miro a Inko y Izumi Aunque volvió a mirar a Tsuyu No notando que volteó a verlas Aunque si un peli rojo y blanco Se percató de eso por estar atento del chico Bueno llegamos Dijo el profesor Aizawa Que ya sabía un poco del chico Y su gran Kirk Que podría caer en manos equivocadas Si se revela eso En eso llega una mujer Aunque no parecía con su traje de un astronauta Nota Sabía que era mujer y lo confirman Fin de nota Esta era la heroína 13 Que explicó todo sobre las instalaciones Estando dentro Vieron sorprendidos el lugar Viendo que tan gran era Esto es lo que pagan los contribuyentes Dijo uno de los estudiantes Al parecer si Dijo otro Izuku y sus amigos Solo miraban el lugar inspeccionado Todo otra vez Lo volvió a hacerlo Padre Solo suspiró Y siguieron caminando Aquí entrenarán ustedes chicos Dijo la heroína De los agujeros negros Entonces prepárense Con este entrenamiento Dijo Inko Que no dejaba de ver a Izuku Aunque se vio un portal oscuro Que se generaba creciendo Hasta ser enorme Este portal Salía muchos villanos Donde salieron todos Y por último Se vio al que hizo el portal Un chico peli azul blanquesino Y un dos seres Uno era oscuro Y otro rojo Con manos de piedra Y algunos mentales Increíble Villanos falso Dijo uno de los estudiantes Atrás Esos villanos no son falsos Dijo a Izawa Que se preparó para atacar Aunque lo detuvo Un peli verde Con sus tentáculos Profesor Será mejor Que se quede aquí Protegiendo a los estudiantes Debo proteger a mis No terminó La razón que quiero Que te quedes aquí Es por tu Kirk Que puede evitar Que esa niebla Haga algo Se acercó a Izawa Y tocó su mano Esto se Miro el Kirk Del profesor Bueno ya comenzamos Dijo Pietro Que ya quería ir a pelear Con los villanos Si hermano Pero debemos tener cuidado Miro los villanos Y algunos de sus poderes Aunque se quedó mirando Con los Nomus y Zuko Entonces Que haremos con esos monstruos Dijo Anda si ¿Quieres un apoyo? Dijo Melissa Que estaba preparada No quiero Déjamelo a mi chico Dijo Una peli cenizo Ustedes quédense yo Y Pietro Los detendremos Miro a Pietro Aunque por tanto pensar la niebla Se acerca a los chicos Cuidado hijo Gritó Inko Izuku miró a la niebla Listos para vencerlos Pero a Izawa Con su Kirk De borrar Kirk Le quitó el poder Al villano Por un momento Donde Inko Con el suyo Para que lo detuviera Demonios Eso estuvo cercas Molestándose El chico Bueno vámonos Pietro Activó su Kirk Para ir por los villanos Espera Izuku Gritó la peli verde Preocupándose Aunque molesto A dos chicas Será mejor Que alejemos A esta niebla Dijo Anda preparando Su ataque telequinética Crees que podrán conmigo Mostró unas tranquilidad Que daba algo de miedo Extrañamente El hombre de la niebla Se liberó De los poderes De los villanos Pero sin darse cuenta Recibió una explosión Y un golpe en la cara Este era Bakugo Y Kirishima Que se aventaron Para darle un golpe El villano Dejándolo desconcertado Mocoso Eso no me dolió Dijo el villano Que no recibió ningún daño Como no recibió daño Se sorprendió Bakugo ¿Acaso es invisible? Dijo Kirishima En eso Kurohiri Y atrapó a los dos chicos Y se los comió Dijo Mineta Asustado No Bakugo Izumin miró con tristeza Cuando se llevaban a su novio Y lanzó una gran bola de fuego Hija espera No la escuchó Porque ya había lanzado el ataque Y vio el villano Que lo esquivó Eres muy lenta chiquilla Dijo el villano Y se acercó En eso Se acerca a los estudiantes Pero Izuku Y los demás Solo veía listo Dijo Pietro En susurro A Izuku Si y vi ¿Cuál es su punto débil? Contestándole En susurro Tranquilos chicos Nos encargaremos Dijo a Izawa Que estaba preparado Para utilizar su don Pero antes de hacer Esa acción Izuku y Pietro Se lanzaron al villano Es hora Izuku utiliza sus tentáculos Donde tomó de la cabeza Al villano Donde lo estampó Un momento Y después lo mandó Hacia Pietro Donde Pietro Intentó darle una patada Atravesando la cabeza Al villano Sorprendiendo a los dos chicos Nada mal chicos Pero aún les falta mucho Para vencerme Dijo el villano Lo que no sabían Es que villano Antes de venir Se inyectó algo Que potenciaría momentáneamente Su Kirkflashback En la liga de villano Antes del ataque Toma Kurohiri Esto será bueno para ti Aunque Es un prototipo Dijo un señor mayor Con aspecto de doctor Este es el potenciador Tomó una jeringa Y preparándose para inyectarse Al parecer Esta no tiene efectos Secundarios Aunque no durar Más de 20 minutos Después de todo Es una réplica incompleta Suspira el científico Regresadosela En el presente Kurohiri Solo miraba a Izuku Esperando su siguiente ataque Al parecer Eres intagible Momentáneamente Tu cabeza es verdad Miro Izuku El villano Creó más portales Donde Aizawa Se dio cuenta Que había villanos Que se metían Será mejor que los detenga Dijo Aizawa Yendo a por los villanos 5 Mingning 13 Y Black Quédense aquí Yo me quedaré Peleando con ellos Yéndose a por los villanos Aunque algunos entraron Al portal y salieron Algunos Esto es bueno Dijo Izuku Peleando con algunos villanos Que salieron de los portales Izuku se quedó peleando Hay, aunque gracia a esa distracción Los demás estudiantes Quedaron desprotegidos Eres muy lento Sonrió el villano Y activó un Kirk Abajo de los estudiantes Provocando que fueran Absorbidos la mayoría Después de todo Inko alcanzó a salvar A los demás estudiantes Junto a 13 Mingning Maldita sea Dijo Pietro Preocupándose por Melissa Hermano Creo que necesitaremos ayuda Dijo Izuku Molestó Izuku Yagami Pidiendo ayuda Sonrió por la sorpresa Entonces ¿Qué quieres que haga? Preparando para hacer Lo que le pidiera a su hermano Ve por los héroes Yo detendré al de la niebla Dijo Izuku Preerándose El chico Cargó algunos rayos Preparándose para lanzarse Al combate Ya Grito Izuku Que utilizó el Kirk De fuego Que distrajo a Kurohiri Maldita sea Dijo Kurohiri Que intentó atravesar Con su forma de niebla Pero le alcanzó a quemar Pietro No desaprovechó eso Y se fue del lugar El distraer a Kurohiri No fue fácil Quemó mucho su brazo robótico Dañándolo No otra vez Dijo Izuku Preocupándose por su brazo El Kirk de Izuku original No era un Kirk Era una mutación Que afectaría su cuerpo Aunque en trené Nunca podrá controlarla Y si le agregamos su poder Que junta Kirk similares Y fusionar Aumenta sus potencia Afectando más el usuario Quemando su cuerpo Pero eso se sabrá Más adelante Cuando acabó el ataque Kurohiri Se fue con Shigaraki Explicando el problema ¿Pudiste dividirlos? Miro tranquilo el lugar Si pero tenemos malas noticias Y es que uno de los estudiantes Escapó Regresando a su estado normal El peli azul claro Se rascó el cuello Kurohiri Si no fueses el transporte Te mataría Aún rascándose el villano Mientras tanto Melisa junto a dos compañeros Cayeron en la zona de agua Donde vemos a una chica rubia Cayendo al agua Donde rayos estoy Dijo Melisa Que estaba en el agua En eso Un villano acústico Quería atacarla Pero una extraña lengua La tomó de la cintura ¿O no? Dijo Melisa Que estaba lista Para lanzar un smash Cuando salió Se dio cuenta Que era una de sus compañeras Suyo Tú pensé que eres una villana O perdón por eso Pero tenía que ayudarte Después de todo Hay villano Dijo la chica rana Que ya estaban arriba del barco Tengo miedo No quiero estar aquí El chico de Uvasai También estaba un chico Este era Senkainara Que solo miraba a los villano ¿Por qué no nos atacan? Dijo el chico del clase B ¿No será que espera que bajemos? Melisa Y solo vinieron a atacar Hasta que se dio cuenta De algo Tío Aymi Dijo la chica Con sorpresa Como que Aymi Preguntaron Los demás Tal vez vienen a matar A Aymi Después de todo Tienen esas dos criaturas Que parecen muy fuerte Dijo Melisa Que analizó a detalle La situación Puede que tenga la razón Después de todo Se mostrarlo Cuando notaron Que no había A cierta persona Dijero Tsuyu Y el chico De la clase B Pasaron todo En la historia original Que hicieron casi El mismo plan Del anime Aunque incluyeron al chico Mientras tanto Banda Estaba en derrumbes Donde fácilmente Pudo vencer A todos los enemigos De Ay Ayudo a los demás De sus compañeros Y evitando que un idiota Eléctrico Utilizará su máximo poder Donde está Izuku Dijo Midnig Que estaba protegiendo a Eri Que la pequeña Pare no ser tan hábil En la pelea Utilizaba algunos objetos Que tenía un dispositivo Para defenderse Me sorprende Que tú fueras fuerte Pequeñas Dijo la mujer mayor Es que papá Y el abuelo Me enseñaron muchas cosas También me entrené Mejorando mi Kirk Dijo con emoción Aunque aún se cubría Atrás de la heroína Ojalá que estés bien Nijo Pensó Midnig Que estaca a los villanos Pero preocupada Por Izuku Al lado de su maestro Que daban pelea Con los demás Mientras tanto En la UA El directo Nezu estaba hablando Con Ayumi Y su sucesora Entonces ¿Cómo vas con tu sucesora? Dijo Nezu Pues bueno Al parecer mejor O más rápido De lo que me imaginé Aunque Se quedó en pausa En unos momentos Aunque tienes miedo Que el joven Yagami Cambie algo De ella ¿No? Después de todo Parece a esos Vigilantes Dijo el personaje Más inteligente Del anime Como lo supo Señor Nezu Sorprendiendo a Ayumi No por nada Soy el animal Más listos del mundo Aunque si también Tengo mis dudas De ese joven Después de todo No es un chico normal El director Recordó Cuando reviso Los archivos Del Kirk De los chicos Entonces ¿También cree Que son peligroso? Dijo Ayumi Analizando la situación No No por el momento Volvió a recordar Los archivos Donde no solo Estaban sus datos De Kirk Sino también Su historia Una parte de ella En eso llegó Pietro Que estaba cansados Ma Maestro Nos Nos atacan los villanos Dijo Pietro Con una gran seriedad Pero cansado Ya veo Entonces vamos a llamar A los demás héroes Dijo a Pietro Que no se dio cuenta De Ayumi Desinflado En eso se escucha Que se rompió una pared Este era Ayumi Que se fue a salvar A su sucesor Junto a los demás estudiantes Regresando con los chicos Melissa estaba en la costa Donde vio a Eraseread Que peleaban con los villano Atrapando a los villanos Desactivando a cada uno De sus quirks Y no quedolos Aunque no solo veía A esos villanos Sino también veía A Kurohiri Que desactivó momentáneamente Su quirk Para que ya no llevará A más villanos Con sus estudiantes Aunque él tuvo la dicha Que uno de los nomus Lo atrapará Este era el nomu grande Esto pasó por intentar Atacar a Shigarsak Y Melissa solo Se enojó Por no poder hacer nada A los demás Notaron eso Lo juntaba algunas cosas Y se fue a lanzar Y se fue a lanzar Villanos con manos Con manos de misiles Aunque otro habló El brazo El brazo en el proceso Respiro Para atraculizarse La chica Después de todo Estaba a punto De morir Como pueden rivalizar Con el tío Aymig Miro Melisa Que los dos nomus Le daban altas dificultades Porque tenía Que esquivar Los ataques De que controlaba Metales Y tierra Y pelear Cuerpo a cuerpo Con el otro Dando pelea El nomu Que resistía más De lo que esperaba Yo los vencere Daré mi máximo poder Aymig estaba preparado Para dar sus últimos Golpea Que utilizaba Más de 100% Al parecer Aymig Gracias a su Aumento de poder Remontó en la pelea Atrapando a los dos nomus En una ráfaga De golpes Aunque uno de ellos Utilizó su kir De manipulación De materiales Y le dio en la herida Alejando al héroe Tío Grito Melisa Queriendo oír por Aymig No lo harás La chica fue atrapada Por Kurohiri y Zucubio Que estaban a punto De asesinar a su amiga Sacando rayos En que muchos villanos Fueran desmayado Por la gran cantidad De energía Que se metía en ella Provocando que se desmayaran O peor no No la toques desgraciado Le iba a dar Un fuerte golpe Al villano Pero el nomu negro Resistió el golpe Aunque se escuchó Un pequeño quejido Esto sorprendió Al villano Pero se recompuso Porque sabía Que era el nomu perfecto Que destruiría Al símbolo De la paz Maldito No te dejaré vivir Eres una futura Amenaza Izuku intentó darle Un golpe Pero fue detenido Por el nomu rojo Que era muy delgado Esto sorprendió A Izuku Por recordar a alguien Esto fue aprovechado Por el nomu Que le dio golpes Que aguantó Izuku esto pasó Porque Izuku copió Los quirks del nomu Aunque extrañamente No utilizaba la regeneración Comenzó una pele Entre Izuku Vs Los nomus Regresando con Aymig Que se sorprendió Por el fuerte golpe Que le dio directamente A la herida Provoco Que sacará humo Y sangre en su boca Ko Como pudieron saber Que Ko Ko Que tenía esta herida Empezando Destransformar Aunque se haya recupera A Aymig Aún tenía algunos vestigios En el Los demás estudiantes Sobrevivieron Con mayor facilidad Porque estaba Los de la clase Unbeiwanda Esta última Sintió algo en su corazón Como si alguien Estuviera mal Izuku Miren el medio del lugar Tocándose el pecho Que tenía un collar Regresando con Izuku Izuku utilizaba Sus tentáculos Porque no podría Mantener mucho el oza Mientras tenía Activado su nuevo Kirk Al parecer este poder Se fusionaba A sus quirks Que provocaba Que fuera más difícil De controlar Idiotas Muere de una vez Izuku utilizaba Sus tentáculos Para atravesar Su brazo Que ardía Esto provocó Que la gran bestia Arrugiera de dolor El otro Solo veía a Izuku Extrañamente La bestia Reconocía al chico Y tenía una sonrisa Tétrica Izuku respiraba Con dificultad Por mantener A una bestia Como el que Sin darse cuenta Ese monstruo Tenía en él El potenciador Que hizo su padre Es que no solo Aumenta el kirki Físicamente Sino también mental Regresando Y aumentando Su inteligencia De la bestia Ayuda Dijo la bestia Que sorprendió A Izuku Que No sabiendo Si en realidad Habló la bestia Va Matadme Dijo de nuevo El ser que esta vez Grito Todos los que Estaban cerca Se sorprendieron Melisa Solo se quedó Mirando sorprendida Por el gran fuerza Que tenía Izuku Aunque se sorprendió Más por la bestia Si tengo que ser Una heroína Necesito ayudarlo Melisa Noto al villano Poniéndose ese día Y cazando algo En ella Que era un bastón Que iba a utilizar Como arma Matadme Volvió a decir El nomu Que se acercó A Izuku Izuku Solo lo miro Y suspiro Analizando al ser No lo hizo Porque estaba enojado Pero gracias a su calma Supo que tal vez Su debilidad Era su cabezas Preparando uno De sus tentáculos El nomu Sin pensarlo Volvió a dar un golpe Que destrozó La mano robótica De Izuku Que fue aprovechado Por él Y le encajó A la criatura Que dio su último Respiró Aunque recuperará Su humanidad Gracia al medicamento La criatura Aún estaba programada Para obedecer órdenes Izuku Vio eso de la criatura Tomándolo Con sus manos Y tentáculos Mirando al villano Cerrando sus ojos Sintiéndose mal Por no poder Ayuda al hombre Y mirando a los villanos Con un gran enojo Que está haciendo Molestaba No lo sé Pero veo que tiene Más de un Kirk Dijo Kurohiri Tranquilamente Mientras tanto Los demás héroes Y algunos estudiantes Regresaron con los demás Venciendo los villanos Aunque Aizawa Fue torturado Por los poderes Del nomu Delgado Después Que el nomu Grande lo dejará Y tu nomu Idiota Acábalo Shigaraki Estaba listo Para querer matar Al chico Pero no quería Arriesgarse Por saber Cuántos poderes Tenía el nomu Fue lentamente Con Izuku Mirándolo ya Ya crecite Dijo el nomu Intentando articular Las palabras Izuku No sabía De que se refería Ya creíste Niño Hace Hace tiempo Que no me divertirá Contigo Sonrió el nomu Si activa uno De sus Kirkizuku Se dio cuenta Lo que se refería No me digas Que eres tú Molestándose Izuku Aunque estaba temblando Un poco después De todo Era su padrastro Si Niño Me acuerdo Kua Cuando jugaba Contigo Sacaba algo Se vaba el villano Y no era por hambre No No soy ese niño Que puedes abusar De nuevo de él Dijo con algo De problema Por el miedo Esto Fue provocando Por un recuerdo Vemos a un pequeño Niño sin prendas Y llorando Este era Izuku Que estaba pegando Sus pies Ma Mamá yo Yo haré lo que sea Para que no toque A mi hermano No aguantando Las lágrimas Cree Creo que Recuerda Quan Cuando nos divertíamos Se acerca el nomu Hacía Izuku Y utilizando su Kirkizuku Inconscientemente retrocedía Provocando que cayera Él Aléjate Intentando utilizar Su Kirk de sustentáculo Que intentaba golpear al nomu Pero se cubría con piedras Por Por tu culpa Me convirtieron en un monstruo Y ahora te Acabaré El nomu creó un enorme mano de piedra En su brazo Izuku Extrañamente volvía a sentirse Como un niño Ese niño que fue abusado En muchas formas Reprimiendo Y desactiva Todos sus quirks Esto Fue provocado Por uno de los quirks Que tenías Ese nomu Este manipulaba a alguien Para dar miedo A cierta persona Sumergiéndose a sus traumas O miedos Que tenga Voy a disfrutar Acabarte Sonrió el ser Que cambió su anterior forma Izuku Solo miraba que era un niño Viendo su cuarto Y quedándose en una esquina No pudiendo escapar Este estufín Sonrió tétricamente Y de abalanzó Así a Izuku Hasta que alguien Lo detuvo Con una patada No en mi guardia Dijo un chico peli blanco Que lazo lejos Al villano Maldita sea Grito el nomu Que fue lanzado El chico Respiraba muy agitadamente Porque cuando terminó De avisar a los héroes Tomó la píldora Y luego Salió corriendo Hacia el lugar Que Llegué a tiempo Miro a su hermano Sorprendió por el miedo Que tenía Izuku Se cubría con sus pies Murmurando algo Pietro se acercó lentamente Viendo a su hermano Y Izuku Tocó su hombro Donde Izuku inconsciente Se alejará Aléjate No me hagas daño Poniendo su mano al frente Queriendo evitar Que le hiciera algo Pietro se enojo Porque le molestaba Lo que le hicieron A su hermano Fue con él otra vez Y lo abrazo Hermano tranquilo Estoy aquí Dijo Pietro Que no le gustaba Ver así a su familia Pi Pietro Dijo racionando Por fin Veo que volviste Suspira Creo que esa criatura Es muy peligroso Comento el velocista Suponiendo que el ser Tenía algo que ver Con el problema De su hermano Si Al parecer Tengo dos problemas Con él Se levantó secándose Las lágrimas Que tenía Y esas son Dijo Pietro Suponiendo algo Esa criatura Es ese bastardo Molestando Aunque no fue El único Y el otro problema Intentando Contenerse Para matar A la criatura Tiene múltiples Quirks Mirando la criatura Si al parecer Utilizar algunos Quirks Aunque como veo Activa entre dos O tres Al mismo tiempo Dijo Izuku En tres Ellas Es manejar tu mente Y control rocas Como también minerales Dijo Pietro Analizando al Nomu Los Los destruiré Grito el Nomu Que se lanzó A atacar Los chicos Fácilmente Los esquivaban Los ataques Hasta que el Nomu Utilizó sus poderes Levantaba drásticamente El piso Izuku y Pietro Saltaron hacia atrás Viendo que ese Nomu Quería aplastar A los dos Chicos Pietro y Izuku Estaban preparados Para destruir la piedra Pero notaron Una energía Escarlata Esta era Wanda Que detuvo la piedra Hermana Veo que estás bien Sonríe Pietro Aunque dentro de él Estaba preocupado No los puedo dejar Solo verdad Le correspondió La sonrió Pero sin darse cuenta El Nomu Sonreí Porque los atrapó Con su Kirk De pesadillas En eso Los dos chicos No notaron Que estaban Los demás Estos Eran Wanda y Pietro En el mundo De los sueños De Pietro Ve uno de sus recuerdos Más específico Cuando descubrió Que sus padres Murieron El chico No quería llorar Y con mayor razón Porque tenía que Consolarla Después de todo Él era el mayor De los dos Aunque no sabía En ese momento Que irá peor En sus vidas Vinieron sus tíos Por parte de padre Y madre Que aunque muchos Les daba sus Pénsames Hubo dos Que no dijeron nada Estos eran sus dos Tíos hermanos De cada uno De sus padres Ellos solo Querían el dinero De su familia Y esto sería fácil Porque se volvieron Los principales tutores De la familia Esto empezó El sufrimiento De los dos jóvenes Antes solo Eran rechazos De ellos Pero con el tiempo Empezó a sufrir Donde su tío Intentó golpear A su hermana Eres igual de patética Que tu madre Molestándose Por hacer caer Unos vasos Es mejor reprenderte El hombre Intentó golpear A Wanda Wanda Intentó moverse Pero recibió El golpe Maldita niña Inútil Y lo peor Eres una estúpida Curcles Queriendo volver Queriendo volver a lastimar Porque cuido Porque cuido a su hermana Y hermano Perdón por La niña Solo estaba llorando Pietro Solo la abrazó Yo Yo siempre te protegeré La abrazó Aunque no pasará El chico Noto que desapareció Y donde apareció Un lugar medio viejo Este era como un tipo Laboratorio Abría los ojos N no No otra vez Con furia Intentó irse de ahí Pero se dio cuenta Que estaba amarrado De las extremidades Er Hermano Tengo miedo Dijo Wanda Que estaba a su lado Estando llorando Y con miedo Hermana Esto lo molesto más Pero aún no podría escapar Porque extrañamente No tenía sus poderes listo Para ser mejorados Por mi Dijo un doctor A que sonreía Tétricamente Malditos Sueltanos Dijo Pietro El doctor no dijo nada Y aún mantendría Esa sonrisa Pietro aún seguía luchando Es inevitable Que escapen Dijo el doctor Que preparaba Todo Sacaba Algunos objetos especiales Que brillaba Será interesante Ver los efectos De este gran poder Acercándose a su hermana Déjala Ella no tenía la culpa Dijo Pietro Sacando lágrimas De frustración E Hermano ayuda Miro los ojos De Wanda Fuera de la mente De Pietro Vemos a los dos chicos Que estaban con los ojos Perdidos Que pasa con ellos Dijo un chico No lo sé Pero no es bueno Dijo Melissa Que fue otra vez Con ellos Ella Se había retirado Para ayudar a los demás Y regreso a la pelea Del gnomo Melissa Espera No vas a ir sola Te acompañarnos Dijo Izumi Y los demás Está bien Dijo Melissa Con una sonrisa Aunque la chica Estuviera con Izuku Y los demás Y al saber lo que hizo Su amiga Aún la valoraba Como también respetaba Por el cambio Que hizo más Por no aceptar El gran poder Del One for All Mientras tanto Wanda Esta chica Esta chica solo veía oscuridad Preocupándose Hermano Izuku La chica ya estaba preparada En lo que pasa Aunque escucho una voz ¿Por qué? La chica se dio cuenta ¿Por qué lo hiciste? Fue incrementando la voz ¿Por qué nos acabaste? Wanda notó que era la voz De un niño Wanda volteó a su espalda Este era un niño ¿Qué? ¿Qué hace un niño aquí? Se acercó nos Nos mataste Dijo el niño Wanda se sorprendió Yo no hice tal cosas ¿Estás segura? El niño se acercó Mostrando que sus ojos Eran hueco Con algo de sangre Wanda se asustó No eres una heroína Mucho menos una justiciera Que busca la paz Mostrando una ciudad Que reconoció Wanda Esta era la ciudad Donde comenzó Su primer descontrol Donde gracia a eso Acabó a muchas personas Yo Lo siento Yo no quería yo La chica se arrodilló El niño solo se quedaba mirándolo Lo siento Dijo Wanda con lágrimas Ahora con Izuku El chico se resistía Pero logró volver a caer En el Kirk No No caer de nuevo El chico intentaba despertar Sin poder tener resultado El chico Se sumergió en su sueño Viendo al Nomu Que se reía Viendo Que estaba en sus pensamientos No noto nada inusual Hasta que brilló algo Esta era una piedra verde Izuku notó eso Y se acercó a ese objeto Teniendo cuidado Pero esa piedra Mostraba pequeños fragmentos De un futuro No lo noto Por completo En eso Aparecieron algunas piedras Más No sabía que pasaba Solo que le rodeaba Esos objetos Que brillaba tan intensamente Mientras tanto afuera El villano Se acercó a Izuku Te mataré El Nomu Sacó masa viscosa Endureciéndola Y la combinó Con su otro Kirk Izuku No miró al Nomu Pero inconscientemente Detuvo el golpe Con lo que generó Estos eran unos látigos Negros en sus manos Sosteniendo el brazo Del Nomu El Nomu Se sorprendió Pero con su otro Kirk Como una biomasa Pudo sostener el brazo De Izuku Te romperé Y la única extremidad Con un movimiento Quiso arrancarle el brazo Pero Izuku Sacó sus tentáculos Deteniendo al villano Y sometiéndolo Melisa Y los demás Llegaron para ayudar A Izuku Como a los demás Pero se dio cuenta Que el joven Emanaba una gran cantidad De energía Ya Ya no Dijo Izuku Ya no voy a ser abusado Por ti Mostró unos ojos rojos Y lleno de sadismo Esperaba este momento Esperaba hacer esto Con sus tentáculos Le arrancó su brazo Que sometía al Nomu El Nomu No te perdonaré Y te haré sufrir Maldito imbécil Izuku Generó fuego En las puntas De sus tentáculos Este fuego era diferente Que la últimas veces Que lo utilizó Era oscuro Y le dio múltiples golpes Aunque el villano Se haga convertido en masa Para evitar el ataque No fue de mucha ayuda Después de todo Endurecía con el calor Sin contar el dolor Que le provocara Maldito niñato Grito Shigaraki Que se quería abalanzar Hacia Izuku Donde fue hacia él Y quería desintegrarlo Pero una bala Apareció en su mano Este era el héroe sniper Que le dio a Shigaraki Kurohiri Se dio cuenta Y fue hacia Shigaraki Para luego Rodearlo con su oscura habilidad Sin antes De irse Tomó la mano arrancada Del Nomu Para luego irse Maldito niñato Te Te mataré El Nomu quería dar otro golpe Con su mano Antes De dañar al joven Recolectaba materiales duros Y entre ellos El diamantes Cuando Llegó a recolectar Lo suficiente Atacó con su único brazo Dividiéndolo el joven Con sus tentáculos Intento Interceptar Pero el ataque Del Nimu Pudo sobresalir Alejando los tentáculos De Izuku Este es tu fin Antes que le diera un golpe Apareció un ser grande Este era a Aymi Que se había recuperado Del ataque De los dos Nomus Y con un golpe Pudo alejar el ataque Aunque recibió Un considerable daño En su mano Tío Me dijo Melissa Que ya estaba cerca Del lugar Y viendo la situación De la pelea El Nomu se estaba cansando Aunque no era el único En la mente de Izuku Antes de que el Nomu Lo atacara El joven Tocó la primera piedra Que vio Cuando lo tocó Fue mandado a un hospital Donde vio su Yo llorando por alguien Esto se sorprendió Intento acercarse Pero no podía No sabiendo Porque luego vio Que muchos héroes Lo intentaban arrestar Seguía viendo Pocos fragmentos Pero antes de seguir Apareció su otro Yo en serio ¿Aún crees Que seremos buenos? Izuku solo lo miró ¿Crees que así Cambiaremos al mundo? Miro a su otro Yo que no decía Nada déjame este combate Dijo la contraparte De Izuku No, no las lastimarás Dijo Izuku No prometo nada Pero aunque quisiera No durará mucho tu cuerpo Dijo Dark M Izuku se lo pensó Pero sin saberlo Vio que el Nomu Quería golpearlo Solo hazlo Pero te vigilaré No quiero que esa cosa Las toque Molestando el chico No te despcionaré Y así pasó dentro De Izuku Regresando con Izuku Que estaba protegido Por Aymik Mantuvo su último ataque Quítate Dijo el joven Al Aymik Se sorprendió El héroe Que te quites Mientras decía Eso se quitó Lo que le quedaba De su prótesis Aymik Se sorprendió Porque el brazo Que había perdido Se había creado Se había creado músculos El chico Con su gran Enojó Activo El Otha Y con las llamas De su fuego Se lanzó A dar el último Golpe de gracia Te haré paga Si vas a sufrir En el infierno El Nomu Intentó contrarrestar Con su ataque Pero cuando se conectaron El Nomus Fue afectando Quemando el cuerpo Del ser Aymik Y todos no sabían Que decir Ver ese poder De un joven Como él El Nomu Sufrían Los cereores Que estaban cercas Querían detenerlo Después de todo Querían saber más De la criatura Pero no pudieron Por la intensidad Del calor Y Zuku Después de que Diera el golpe Y que el Nomu Se calcinar Solo respiró Cansadamente Y sus ojos Volvían a la normalidad Dejando su apariencia Después del experimento De su Kirok Teniendo su pelo Y ojos negros Bueno Ya para finalizar Este video Agradecería bastante Si me siguieran En Instagram Cuyo link Está en la descripción Y Usara mi código Criador Ronin Ya sea en Fortnite O en otros juegos Ya que así Me apoyarían demasiado Dicho esto Me despido Hasta un próximo video